Con 20 años de experiencia en la selección genética, nutrición y en los últimos días utilizando las últimas herramientas de agricultura de precisión para ambientar los lotes, Popiquén invierte no sólo en recursos sino también en conocimiento para levantar los pisos de rinda en los cultivos de maíz y de soja. Desde 9 de julio una especialista como Mauro Castellucci comparte los resultados de esta campaña y la performance que ha tenido no sólo las últimas variedades de soja sino también tecnologías como Intacta y Enlist. A pocos kilómetros de 9 de julio Popiquén invierte recursos y conocimiento para generar una producción sustentable en el largo plazo. En Jesús María un establecimiento modelo de mil hectáreas ambientan cada lote, planifican la rotación, reponen nutrientes y adaptan nuevas tecnologías en soja y maíz con excelentes resultados. Estamos en el partido 9 de julio, estancia Jesús María que pertenece a la firma Popiquén S.A. Venimos de una campaña, de una fina excelente y una gruesa que arrancó muy complicada con mucha falta de agua en diciembre. Se equilibró un poco en enero, falta de agua en mediados de febrero y mediados de marzo. Y a pesar de todo eso, los rindes de soja nos sorprendieron para bien. Estamos en un promedio de este campo arriba de los 50 quintales y ahora estamos en una Don Mayo 46 y 20 de multiplicación para los grobos, en donde el promedio va a andar arriba de los 55 quintales. Seguramente por el lote, por los ambientes y también por la variedad que nos está impactando. Es una variedad que desde el momento, desde la etapa vegetativa te sorprende porque tiene un plus sobre el resto. Es una RR2 también, está la genética, está Don Mario, está Bayer. Es un combo que le da un plus a todo esto y la verdad que es una variedad que a mí me encantó. Jerónimo, de Don Mario, siempre venía hablando muy bien de esta variedad y quería que la probemos, destino que la probamos. La verdad que es una variedad hermosa, una estructura de planta muy linda, racimosa, con muchas chauchas por nudo. Este lote de shows lleva a contar hasta cerca de 20 nudos por planta. Es impresionante. Aquí en Popiquén los grupos cortos se adaptan muy bien al ambiente y al manejo. ¿Cuáles fueron los resultados que lograron esta campaña con la 3312? El efecto climático es muy importante, pero también el manejo. Este es un campo que viene con 10 años de agricultura y de precisión, en donde hemos logrado en conjunto una estabilidad muy importante dentro de este campo. Estamos manejando tres bloques, un bloque que es de soja, un bloque que es de maíz y un bloque que es de trigo soja, con rotaciones perfectas. Entonces, cuando el clima te acompaña un poquito, los resultados son muy importantes. Este es un campo que hace 10 años también que estamos haciendo 3312, donde nunca bajó de 50 quintales. Y la verdad que, evidentemente, esa variedad ha encontrado un nicho dentro de esta zona. Y yo todavía me pregunto, y lo hablamos junto con la gente de Don Mario y de Los Gros, ¿por qué no hacen más 3312? Siendo que es una variedad que vos podés cosechar antes, liberás antes el lote. Es hermosa. Frente al problema creciente de malezas en soja, Mauro Castellucci analiza la performance y ventajas de la llegada de variedades de soja en Liz STS al mercado. Bueno, en este campo llevamos adelante la experiencia en Liz STS con la variedad 38 de 21. No solo nos gustó, sino que fue una experiencia muy satisfactoria, porque la posibilidad de poder utilizar herbicidas en pos emergencia, que antes no se podían usar, es muy importante para el control de malezas. Es muy importante para el manejo también. Pero también es muy importante cuidar, como siempre digo, todas estas tecnologías para que no se generen resistencias a estos herbicidas. Es una variedad que la sembramos mediados de noviembre, alrededor del 10 de noviembre. En el ciclo del cultivo le llovieron alrededor de 400 milímetros, lo cual no es poco, es muy buena cantidad de lluvia. Como dije anteriormente, con algo de falta de agua en diciembre, pero muy buena lluvia en enero y mediados de febrero. Y a la cosecha no defraudo para nada, con 50 quintales de rinde promedio. ¿Y qué malezas son las que han proliferado este año? ¿Y cómo es el manejo que llevan adelante con las hojas en list? Bueno, este es un campo en donde el control de malezas viene siendo muy eficiente y empezamos a tener algunos pequeños problemas con colorado. La introducción de esta variedad y haber podido probar esta variedad nos permitió ver que es muy, muy importante para el control de colorado esta variedad, para poder utilizar 2,4-D. También es una variedad de CTS, que es una variedad que va muy bien, anda muy bien, se va a imponer y va a andar realmente muy bien. Esta buena es una variedad de ciclo 4 corto, es un ciclo un poquito más largo que 33-12. En esta zona esas variedades andan muy, muy bien, con muy buenos potenciales de rinde. ¿Y cómo analizan la inclusión de estas tecnologías, de estas nuevas herramientas? ¿Y cómo han impactado en los resultados en rinde según cada uno de los ambientes? Son tecnologías muy importantes, son herramientas que facilitan el manejo, pero hay que adaptarse a estas herramientas, hay que cuidar estas herramientas y estas herramientas tienen un costo, por lo tanto hay que pagar ese costo, porque al semillero no le resulta gratis brindarnos estas herramientas. Hay que repararte al círculo virtuoso con una ley de semillas que te permita que le des seguridad al semillero, que le des seguridad a quien desarrolla la genética y que le des seguridad al productor. O sea, las variedades están, el rendimiento están, los mecanismos están, hay que aplicarlos. Y acá están los resultados. Castellucci detalla el manejo combinado de fungicidas y fosfitos que utilizan en soja para mantener a raya las enfermedades. En cuanto al manejo de protecciones de estos lotes, tienen una aplicación de insecticida y una aplicación de fungicida a mediados de enero. En R4.000 y en ese momento a su vez también se aplicaron fosfitos a través del cubo. Nosotros vemos efectos muy, muy buenos, con una muy buena respuesta. Ya hace tres años que venimos utilizando cubo en todas las hojas de primera junto con la aplicación de fungicidas. La utilización de cubo junto con el caldo de fungicidas mejora muchísimo el funcionamiento no solo de fungicidas, sino la respuesta de la planta al mismo por el movimiento que tiene el cubo dentro de la planta. Y uno cuando ve más índice verde es notoria la diferencia entre lotes aplicados con cubo y sin cubo. Tiene mayor protección, hay mayor índice verde. Y ese índice verde se expresa de una sola forma, rinde. Y en el cultivo de maíz, ¿cuál fue la selección genética y la densidad que aplicaron en cada uno de los ambientes? Sembramos 100% maíces de cal. Los híbridos que utilizamos este año son el 72-70, 72-27 y el 70-20, con rindes realmente muy, muy buenos que nos sorprendieron. Con 72-70 cerca de los 13.000 kilos promedio y con el 72-27 en 12.000 kilos. Aún no cosechamos el 70-20. La elección del híbrido es en base al ambiente. En los mejores ambientes vamos con 72-70, que hoy es el mejor híbrido que tiene Decal. Para la nueva campaña ya introducimos la nueva variedad de Decal, que es el 72-72, que tiene una muy buena capacidad de rinde, como el 72-70, pero es un poquito más estable. Nos vamos a basar este año más que nada con esos dos híbridos, entre 72-70 y 72-72 y con un planteo muy agresivo de fertilizantes. Están ensayando distintas densidades y paquetes nutricionales sin ninguna restricción en el cultivo de maíz. ¿Dónde analizan que se encuentran los potenciales? Nosotros estamos en un ensayo importante con Bayer, en donde ellos nos envían algunas prescripciones de fertilidad. Nos sorprendió la cantidad de urea realmente que íbamos a usar, pero en esos ambientes, en donde nosotros aplicamos 100 kilos, inmediatamente después de sembrar de urea, y después 300 kilos de urea boleados, a 350 kilos de urea y hasta 400 kilos de ambientes de punta, estemos viendo picos de rinde entre 19.500 y 18.000 kilos por hectárea, con el 72-70. Esto nos da una pauta y nos da una idea a que, como siempre, como se dice, no hay otro cultivo como el maíz que te devuelva la cantidad de urea en rinde. Por lo tanto, no hay que levantar la pata, hay que seguir fertilizando, hay que seguir apostando, y ahí va a estar el resultado. Para el equipo de Popiquén, mantener la tecnología y el conocimiento como respaldo es la fórmula del éxito que permite alcanzar el potencial de cada ambiente. Esta es una empresa que tiene un lema en donde nuestro objetivo no es aumentar cuantitativamente la cantidad de hectáreas, o sea, crecer de manera exponencial en hectáreas, sino nuestro objetivo es aumentar de manera cualitativa la producción. O sea, que cada hectárea, que cada ambiente rinda en su máximo. Eso logramos a través de una sinergia muy importante que hay entre Carlos, Alejandro y yo, que somos las tres personas que están en el manejo de todo esto, más la gente que siempre está disponible para trabajar y con muchas ganas, y bueno, después con un manejo y un know-how muy importante. Sin duda, los 10 años de agricultura y previsión tienen un impacto fuertísimo en este campo, y ya le hemos llevado a otros campos donde estamos logrando rindes muy muy buenos, siempre y cuando el clima nos acompañe. Todos con Filiu, y bueno, a pesar de que hoy estamos en una coyuntura en donde el gobierno no ayuda en nada, sino pone piedras constantemente en el camino, nosotros no nos vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, vamos a ir trabajando de la misma forma. Estamos entrando en un año donde el aumento de los fertilizantes es muy fuerte, y va a impactar de manera muy dura en el margen, y también el aumento de los alquileres, pero si nos quedamos y nos sentamos a quejarnos y a pensar lo malo, no sirve de nada, entonces seguimos apostando para adelante, buscando de qué manera podemos ser aún más eficientes y de qué manera podemos producir aún más y seguir creciendo de la manera que lo venimos haciendo. ¡Gracias!